Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el honor de compartir con todos ustedes el Evangelio propio de este día, en la solemnidad de todos los santos de la Iglesia. Vamos a hablar también en el día de hoy sobre el lema y el valor de este mes de noviembre que se inicia, la familia. Y por supuesto hablaremos también de las actividades que realizamos en esta Arquidiócesis de Santo Domingo, en estos tiempos recientes. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias hermanos y hermanas por su sintonía en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo, ya ustedes escucharon al Padre Vicente, todas las actividades también, este desarrollo que estamos llevando de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos, con la Palabra de Dios, con el Santo Evangelio. Hola Padre. Por supuesto Padre, muy bien y usted. Bien, gracias, ¿cómo le ha ido la semana? Excelente, gracias a Dios. Trabajando mucho como siempre. Con mucho trabajo, con mucho trabajo, pero ese es nuestro estilo realmente de Pastores, de trabajar con el pueblo de Dios. Bueno, pues compartimos el Evangelio correspondiente a este día tan especial en la solemnidad de todos los santos. Está tomado de San Mateo en el capítulo 5, versos del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña y se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten, y los persigan, y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre hermoso, Evangelio nos concede el Señor para esta semana. Es el sermón de la montaña. Hermoso, pero duro, Padre. Porque es un Evangelio que nos marca y también nos va diciendo que es realmente lo que tenemos que hacer. Había que preguntar, Padre, si uno es dichoso o no. Porque depende como tú viva la palabra de Dios. Eres dichoso o eres dichosa. O tal vez la dicha no está mucho en ti. Porque todo depende como tú vayas caminando en la voluntad del Señor. Primero decirle que este Evangelio es la carta magna. Nosotros tenemos la constitución como país, como nación. El cristiano tiene este Evangelio que es un Evangelio muy profundo y que nos va hablando. Incluso al final termina en dichoso los perseguidos. Pero, Señor, ¿cómo que? Dichoso porque me persiguen. Sí, dichoso por ser perseguido a causa del reino de Dios. A causa del reino de Dios. Entonces, dichoso también los que lloran, que serán consolados. Cuánta gente triste, cuánta gente en situaciones difíciles ahora, Padre. Incluso en depresión. Y es un tiempo duro de prueba. Pero lo importante es que el Señor está ahí. Y Él consuela los corazones. Consuela la familia, los matrimonios, los hogares. A todos los jóvenes también. Tenemos una esperanza. No te desanimes. No pierdas la paz. No pierdas la ilusión. Sigue mirando hacia adelante. No bajes la mirada, ni de tu vida, ni de, ni en tus trabajos, ni en tus oficios y servicios. Dichosos aquellos y aquellas que cumplen la voluntad del Señor. Ciertamente, este es el programa que Jesús viene a presentar, como decía el Padre Kennedy. Y así muchos de los estudiosos de la Biblia lo presentan. Esas bienaventuranzas hacen una síntesis del programa que Jesús quiere realizar. Ese proyecto del reino de Dios que se manifestará en estas personas tan vulnerables que Él va mencionando. En los pobres, en los que son perseguidos, en los que son calumniados. Y es en ese sentido que tenemos que aprender a mirar cada una de esas situaciones que en muchos momentos nos toca vivir. Como decía el Padre Kennedy, que son fuertes, que son difíciles. Mirarla desde esta perspectiva, dentro de las bienaventuranzas. Y considerarnos en ese sentido también dichosos y dichosas cuando nos ocurra una de estas cosas. La recompensa será grande en el cielo, dice el Señor en el Evangelio, para aquellos que son perseguidos o calumniados por causa de Cristo, por causa de su nombre y por defender y promover la justicia. Nosotros como cristianos, hemos de conocer al dedillo estas promesas que el Señor nos hace de las bienaventuranzas. De manera que cuando llegue alguna dificultad, sepamos mirarla también desde este punto de vista de la fe. Y ya el Señor nos lo anunció, que eso llegaría para que no nos desesperemos. Y que miremos que esa es una oportunidad que el Señor nos da para sentirnos realmente dentro de esos escogidos, llamados, dichosos por Él. No te aflijas, no tengas miedo, no te deprimas cuando llega la dificultad. Enfréntala con fe, con esperanza y verás que en tu vida se van a manifestar también estas bienaventuranzas del Señor. Claro que sí, Padre, y sobre todo a mí me encanta cuando dice, dichosos aquellos que trabajan por la paz. Porque uno puede también trabajar por la paz. No la paz allá en el Medio Oriente, que hemos escuchado tanto. La paz allá en Israel, la paz allá en los Emiratos Árabes. No, no, no. La paz en el corazón, la paz en la familia, la paz en el hogar. Ahora, en esta semana, Padre, tres mujeres han perdido la vida. Digo, su esposo, su marido, se les ha quitado la vida. Porque si no hay paz, entonces la vida es difícil. Entonces, pidamos también al Señor que haya paz en los corazones, paz en los matrimonios. Esos matrimonios violentos, donde el hombre arremete contra ella, o ella comienza a buscarle todos los peros al marido, es porque no hay paz. Entonces, pidamos también al Señor para que los hombres respeten a su mujer. Sus mujeres también le tengan cariño, le amen, le quieran. Y sea de mutuo acuerdo, Padre, de mutuo acuerdo ese amor entre él y ella. Y que puedan amarse. Dios nos ha creado para ser felices. Ahora, si tú conviertes la vida en una lucha titánica, prepárate entonces para las consecuencias. El compromiso de trabajar por la paz es así. Es un compromiso de todos y de todas. Y que debe asumirse desde la familia también, vista como esa comunidad en la que estamos llamados a ir viviendo desde ya los valores del reino de Dios que son anunciados en el Evangelio de hoy. Así que cuando lleguen estas incitaciones a la violencia, ya sea que vengan de fuera de nuestro hogar o que se generen al interno, pues luchemos para detenerlas allí y no darle cabida, no dejar que eso crezca, sino cortarla a tiempo. Y con esto, pues nosotros iremos manifestando estas bienaventuranzas ya haciéndose realidad en medio de nosotros que Jesús nos anuncia en el Evangelio de hoy. Con la anuencia de todos ustedes, vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores, con olor a ovejas. ¡Gracias!